...no solamente para la educación como lo estamos viendo, sino para todo lo que implica el Sistema General de Participaciones. Yo soy médico, soy historiador, trabajo en la Universidad Nacional y me interesa mucho la relación entre salud y educación, sinceramente, y es Mario Hernández. Muchas gracias. Me interesa mucho que conectemos las cosas, porque si seguimos separando los sectores, creyendo que cada uno tiene su propia lógica, sus propios gastos, sus propios problemas, sinceramente no vamos a resolverlos. Y en ese sentido, entonces voy a comentar la ponencia del viceministro con cinco puntos, nada más. Voy a hacerlo de la manera más precisa que pueda para aportar al debate, para que continúe la reunión de la mejor manera. El viceministro dice, tenemos un objetivo común, más recursos para la educación pública, gratuita. Sí, podemos tener ese objetivo común, yo también lo comparto, sin duda alguna, hay muchos, lo compartimos, pero el tema está en el cómo está organizado el sistema de educación para que cumpla con su propósito. Que es finalmente el acceso universal al derecho fundamental a la educación, igual podríamos decir, a la salud, al agua, etc. Y ahí tenemos diferencias. Y ese es el punto central de discusión que deberíamos hacer. No solamente cuánta plata hay, viceministro, disculpe que me interrumpa señor, estamos haciendo un debate. No es solo el problema de la plata, sino cómo está estructurado el sistema. Viceministro, compañeros, profesores, sabemos claramente que en este país históricamente hemos hecho un sistema segmentado. ¿Segmentar? ¿Qué quiere decir eso? El Estado se ha tratado de ocupar de una parte de la población que considera pobre, marginal, en los territorios o en los barrios pobres de las ciudades y ha dejado un crecimiento natural al mercado de la educación para quien puede pagarlo. Así de sencillo. Siempre el ministerio se concentra casi exclusivamente en atención básica, media, primaria y superior, pública, que es lo que le corresponde porque es lo que pone presupuesto directo. Y el resto es un problema del mercado y trata de regularlo. Diciendo actores del mercado yo les pongo estos elementos de tarifa, competencia regulada, y ustedes acomodense allí. Miren, esa forma, esa estructura no es universal. No es que todos los países del mundo estén así. Sino que han hecho pactos políticos y sociales desde hace mucho tiempo, por ejemplo los países nórdicos, Finlandia, que lo ponemos de ejemplo siempre, donde la decisión fue todo niño, sea rico o pobre, entra a la educación pública. Eso es un sistema público universal que garantiza un derecho universal ciudadano a la educación y no esta cosa segmentada de educación pública para pobres, educación para medios, educación para ricos. Y la calidad depende de la plata que haya. Entonces miren, sinceramente, para discutir sistemas generales de participaciones tenemos que discutir cuál es la estructura de los sistemas de educación, de salud, de agua potable, saneamiento y las otras cosas que vienen aquí detrás. Entonces esa es la primera diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué la enfatizo tanto? Porque el otro componente, segundo comentario, es el cómo se administran y cómo operan los recursos públicos para la educación pública. Gracias a ustedes, a estos movilizados PECODE, la educación pública básica y media no se ha privatizado como pasó con la salud. La salud se le entregó completamente a unos intermediarios llamados EPS. La plata pública, toda, del Sistema General de Participaciones va a unos intermediarios llamados EPS del régimen subsidio. Y ellos se lucran con ese ejercicio de administración de recursos públicos. Y ellos son los que manejan las tarifas que le pagan a los hospitales. Y los hospitales obviamente regulan o pues le pagan lo que pueden a los trabajadores y a los profesionales. Y eso ha hecho la precariedad del trabajo en salud que tenemos hoy, la pérdida de calidad y con una serie de deudas acumuladas por estos señores operadores intermediarios de salud. Ustedes lograron que no se hiciera eso en la educación. Por favor, no lo pierdan. Al contrario, son nuestra base para discutir cómo universalizar la educación pública para cualquier niño, sea rico o pobre. Esa es la gran idea. Pero bueno, ahí viene el punto. Se calcula, el viceministro insiste, mire, cuánto cuesta cada niño en su canasta de consumo. Esa es una concepción de la educación como un bien que se consume individualmente. Y todo niño paga. Esa no es la misma lógica ni siquiera de los pactos celebrados en los derechos económicos, sociales y culturales. Se asume la educación, por lo menos la básica y media, como un derecho universal y no como un consumo individual, un servicio que se consume individualmente. Eso tiene una diferencia de concepción enorme. Porque se ha dado una concepción de dignidad humana. Todo ser humano necesita educación para vivir hoy en día. Sin educación no se puede vivir. Esa es una diferencia de consumo. Que se consume ahí en un mercado. Y entonces yo comparo, como va a ser viceministro, cuánto me cuesta aquí en el sector público, lo mismo en la educación superior, cuánto cuesta un estudiante universitario. Uy, en la nacional es carísimo, 10 millones por semestre de estudiantes. No, Madrid le demos los 10 millones a la Universidad de los Andes, con el CERPI lo paga. Y así para que la nacional vaya adaptándose y entonces nos venda, nos venda al fondo público los cupos. Y vamos pasando por cupos, educación contratada. Ustedes ya tienen en el sector mucha educación contratada. Entonces el problema no es cómo mejor los contratos. Bueno, mi señorita, no sé si es que la molesta, pero me demoro 5 minutos más para que usted tenga oportunidad. ¿Qué es lo que se escucharon? ¿Qué es lo que se escucharon? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien, gracias. El punto está en esto. Una cosa es tener un sistema que tiene unos presupuestos de acuerdo a necesidades de la población, de la cultura, de las inequidades regionales, interculturales, etc. Que es un sistema como Finlandia. Y otra cosa es calcular gasto de uno por uno para ver quién es el operador que va a aplicar o a gastar o a invertir o mejor, a administrar ese gasto, que son los operadores intermediarios. Entonces por eso cuando se maneja esta segunda forma, aparece todo lo que usted llama corrupción. Bueno, esa corrupción, como le decía el profesor Gruber, se estimula por un simple hecho. El operador se lucra con ese acto de administración de los recursos públicos. Ustedes los liberales creen que es un problema de regulación del contrato y que entonces sacamos lo público. Bueno, ¿cuántas licitaciones públicas no tenían la peor corrupción del mundo? Es así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que opera es el lucro del administrador y todo lo demás pasa a un segundo plano. En salud lo tenemos clarísimo, en la educación ustedes ya lo están viendo. En la alimentación de los niños es intudable, usted mismo lo ha planteado. Entonces, la propuesta es precisamente, ¿por qué no pensar en otra lógica de administración de los recursos públicos en los territorios basado en un nuevo cálculo de la bolsa, como decía el profesor Gruber, y una nueva forma de distribución? Esa es propuesta muy concreta. Pero además, usted dice, atemos un poco esta discusión del sistema general de participaciones e ingresos corrientes de la nación. ¿Cuál sería mejor? Ya el profesor Gruber dijo, ojo, en la tendencia que viene este tema del crecimiento económico, seguramente ingresos corrientes va a bajar. Usted dice, pensemos en la reforma tributaria. Bueno, pensemos en la reforma tributaria. Yo creo que habría que ver cuál es la progresividad de esa reforma tributaria. No solamente es sacarle un poquito a los dividendos que están absolutamente privilegiados en este país. No basta con eso. Tendríamos que pensar en cuál es la estructura de la renta, ¿cierto? Y sobre la renta, empezar a aplicar progresividad. El profesor Sarmiento seguramente se va a referir a eso. ¿Para qué? Para que sobre esa base sí podríamos hacer un nuevo cálculo de la distribución, ¿cierto? Pero con un elemento fundamental, identificando la inequidad en los territorios interterritorial. No esta cosa de que en las ciudades si opera el mercado, entonces ahí sí contrato. Donde no opera el mercado, entonces ahí sí lo asume el Estado. No, pensemos en una verdadera autonomía de los territorios, con colegiatura en la administración de los recursos. Y una tercera cosa, que me parece que vale la pena que lo discutamos muy profundamente, precisamente en un proceso de paz, o más bien de construcción de una sociedad en paz, porque ya el acuerdo se va a afirmar, de construcción de una sociedad en paz, en por qué no, y se los digo con todas las letras, pensemos en tres bienes comunes, universales, que garantizaríamos entre todos con un gran pacto social y político. Salud, educación y agua. Tres bienes comunes, se llamaría así, derechos comunes, luego no sometidos al mercado, basados en una forma de financiamiento público progresivo, territorializado, descentralizado, con mucho control social, y obviamente implicaría una reestructuración de los sistemas de educación, de salud y de agua potable. Empecemos por ahí. Esa es una propuesta muy concreta, y vale la pena que la pongamos en todos los niveles que se tengan que poner. En el nivel constitucional, en el nivel legal, y obviamente en el nivel social, que es donde más importa. Eso es en concreto mi comentario, y muchas gracias. Gracias.